Y usted me dice si yo estoy equivocado, yo creo que fue muy atinada la puesta para atrás, la reversa de esta decisión que habían adoptado de permitir a los presos votar, porque me hubiese gustado que Luis Abinader fuera a buscar los votos a las cárceles que fuera, ¿verdad? Vamos a hacer este jovenito mental, imagínese. Por ejemplo, en la cárcel de la Victoria, el alcalde de la Victoria, del Distrito Municipal de la Victoria, ¿qué le ofrecería a los presos? O sea, voten por mí, que los que están a 30 les voy a bajar la condena a 15. O sea, voten por mí, que los que fueron agarrados con menos de 5 kilos van para la calle. Apuesten a mí, que los sicarios que están aquí les van a dar trabajo si votan por mí. ¿Por qué más pueden ofrecer? Sí, así es. Y van a hacer esto, señores. Yo cuando vi eso dije, no es que yo tenga nada de que los presos puedan votar, puede ser un derecho adquirido, pero desde que usted automáticamente lo trancan ahí por un delito, usted automáticamente se ve en la Constitución, no la ve aquí, a universal, usted está privado de libertad y tiene los derechos civiles. Aunque eso es un derecho civil, es lo que dice la Constitución, ¿verdad? Así es. Digo yo, o sea, los pocos que he estudiado de Derecho, los pocos que he estudiado, y desde que estoy en quinto de primaria me están dando la Constitución, desde antes. Antes, porque ya, antes, porque ahora ya, eso no se da. Moral y cívica te daban. Sí, pero aquí no dan religión, ya aquí no dan moral y cívica, aquí no dan nada de esa vaina. Aquí lo que están, aquí lo que están concentrados en la historia, en la historia. Desde que dejar de la moral y cívica se acabó, ahí la sociedad cambió. Aunque Padilla, como te decía, lo que ellos, o sea, lo que van a poder ejercer el voto son los que están preventivos. Está preso. Sí, sí, no, obviamente. Está preso. Obviamente. No puede salir. Ni siquiera lo que están en las casas, ni que con un brillete, están preso. Eso es. Porque no se pueden mover un cuadrante. Tienen un parámetro. Sí, pero está bien, pero quizás ellos pretendían poner una junta central electoral presidiaria, sí. Pero imagínense esto. Si aquí afuera, con lo que están sueltos, libres, haciendo lo que agarramos en esta cara, se roban las urnas, se van a los bachetazos, a los tiros, a los dos. ¿Tú te imaginas? ¿Qué sería en la victoria y en las áreas? Se matan, López Remes. Ahora, una pregunta que yo tengo. Por la pregunta mía, chico, por lo tanto, no me lo apetece, señor. Atención, Máster. Dame un close-up aquí. Para ver si alguien de quienes nos están sintonizando. Yo no le voy a saludar a él porque él vino con un tráfico aquí. Está traficando. No, él está traficando productos comestibles. Y él llegó. De harina y manteca, ¿verdad? Sí, y llegó y me ha ignorado. Para no darte. Para no darme. Entonces. Ese pan no es para todo el mundo. ¿Ah? Ay. Dios dijo, de este pan comemos todo. Y él nos ha dicho, de esta funda comemos todo. ¿Y tú le diste para entrar a la funda? Es que es el pan. Bienvenido, buenos días, bienvenido. A Jesucristo me le dieron y compartió. Pero no, Jesucristo, dice que la palabra tiene. Gracias, yo lo puedo darme la bienvenida. Mira, el pan que está en esta funda es el pan. ¿De cada día? El pan nuestro. El pan nuestro de cada día. ¿El pan mío de cada día, díganme? Nuestro. Ah, nuestro. Pueden meter la mano. Además es de mi amigo Nathanael. El pan es de nata. Ah, es de nata. Sí. No es de él, el pan es de nata. Nathanael, nata. Ajá. Y hoy, si me trajeran una servilleta y quiero mostrar este pan. Eh, pero es un intercambio que usted tiene ahora de pan. Yo iba a hacer esa pregunta. Una panadería de la familia de Ángelo. ¿Qué pasa, Diego? ¿Por qué lo ves? Porque se ha pasado mucha hambre. Entiéndame, compañero. Atención. Todo eso que usted ve ahí es desayuno atrasado. Hágale llamado a este gobierno. Todo eso que usted ve ahí es desayuno atrasado. Yo lo tengo con... Todo con el 14 ahora. Ay, ay, ay. Para saber, medir... ¿Cuáles están nuestras... ¿Cuáles están nuestros billetes? ¿Cómo están algunos productos? Para encontrar el pan de nata. De nuestra canasta familiar. Un pan, ahora mismo, aproximadamente. ¿Cuál es el precio? Un pan normal cuesta cinco pesos. ¿Y ese es normal? Este que yo voy a mostrar es de los años setenta. Ay, santísimo. ¿Un pan tan viejo tú tienes? Sí, permíteme. Sí, por favor. De los años setenta, porque en ese tiempo, yo recuerdo que una familia comía con un pan. Una familia de tres. Ah, vale. Vamos a mostrar. Ah, pero ven acá. Este es el pan de cuatro tetas. Pero ciertamente. Este es el pan de cuatro tetas. El diablo. Conocido por cuatro tetas. ¿Por qué? Porque en esta parte, tú cogías y le dabas este pedazo a Ronani. Este pedazo se lo daba, este otro pedazo se lo daba a Elpidio. A esta, esta, a Melania. Este pedazo para mí y este pedazo para Melania, a su mamá. Porque no había padre. Pero eso daba para una familia. Con un vaso de chocolate. Que siempre, o un jugo de limón, que lo daban en una lata de salsa. Sí, sí, sí. Con azúcar prieta. ¿Ya le llegaste? Azúcar prieta. Azúcar paella. Mientras. ¿Eh? Azúcar paella. Eso era para los ricos. ¡Azúcar prieta! ¿Me estoy hablando? ¿Qué va a hablar? Oye, llégale que esto, eso se ha perdido esa cultura. Sí, del pan cuatro tetas. ¿Cuatro tetas? Y debería volver. Ahora la tetas la tiene el gobierno. Sí. Y debería. Debería volver. Porque resuelve. Ese pan. ¿Cómo, muchachos? ¿Cómo, muchachos? ¿Cómo, muchachos? ¿Cómo, muchachos? ¿Cómo, muchachos? ¿Cuánto vale cinco pesos? ¿Cuánto vale cinco pesos? ¿Cuánto vale cinco pesos? ¿Cuánto vale cinco pesos? Ese cuesta quince o veinte. Oye, más o menos. Pero está bien. Si cuesta que se debe vender. Para los funcionarios, que lo pueden dar. Pero una gente. Pero no come cuatro. Dijo que come cuatro. ¿Pero cuatro qué? Cuatro, una tetas cada uno. Oye, cuatro que no coman como. Porque yo me meto este pan yo solo. Déjame decirte. Pero cuando la cosa está bien. Y los otros tres los dejo pasando hambre. Y cuando vienen a ver. Yo tengo la boca llena. ¿Qué fue? Que me lo comí. ¿A dónde? Cuatro tetas, señores. Eso me recuerda a los años setenta y ocho. ¿De dónde te ha querido ese pan? Se viene de una panadería. De un intercambio que tiene. ¿Qué pasa esa pregunta? Porque usted mira que todo lo vea con una funda de pago. Pero. De cambio. No, pero esto es histórico, señores. Eso es verdad. Yo tenía tiempo que no veía. Es una realidad. Yo tenía tiempo que no veía ese pan. Esa es la realidad del dominicano. Contaba, contaba ese pan. Yo lo recuerdo ya casi finalizando la etapa de ese pan. Yo era un carajito. Era como cinco años ochenta y algo. Y había un sueño que cerca de mi casa vendía ese pan. Y contaba, creo que a siete centavos. A cinco. Pero ustedes se acuerdan, memorando la cultura panística. Yo soy el gobierno de los setenta y siete, para lo que están preguntando. Miren, memorando la cultura panística. Ustedes se acuerdan de una persona que siempre pasaba por los barrios con una bandeja, con unos panes tipo camarón. Pan camarón. Pan camarón. Y uno pan de agua, que eran de agua. Ah, no, no, pero su padre. Porque aquí ya no se hace pan de agua. Uno añevo de pan. Había un señor en el Sánchez Bolívar, que andaba en una bicicleta. No sé, le decía que el toto. Ay. ¿Cómo le decía? El toto le decía. No, 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 no se avergüences del toto. Porque el toto es responsable de muchas cosas. Sí, pero no es de ese que estamos hablando. Ah, es de la bicicleta. Sí, de la bicicleta. Donde que andaba con esa nata, lleno de pan camarón, le ponía varios y todavía no es de pan por ahora en el fundo. Este es el de nata. Atención, mira el anuncio. Este es un pan que tiene como una moña arriba, como un kelly. ¿Un kelly es que le dice, verdad? Sí, sí. Pero es sabrosísimo. El pan de nata es lo mejor que hay. Es sabroso y resuelve. Ni se quiere de agua tan bueno como el de nata. No sé cuál es el ingrediente que le da a ese sabor. Ven, mi hijo, ven, que yo sé que tú estás... Óyeme. Lánguido. No, no, desde la última vez que ganaron las estrellas no has comido. Ven, ven, mi amor, ven. Ven, cocho. Hay que rogarte a ti para... Ahorita no quieras. Es que tiene vergüenza ahora. Dáselo detrás de la cama. Cosa, la cosa. Bien. Bien, bienvenido, señores. Buen día. Buen día. Retomando el tema. No se arrolla. No, y amarró la funda, pero está bien. Retomando el tema. Así empezó cada uno. Que estamos tratando. Yo tengo una pregunta. Una pregunta. ¿De dónde sale? O sea, la resolución fue de la Junta o la resolución fue desde algún estamento del Estado. Un estamento del Estado. Porque eso se firmó junto con la Procuraduría. Sí, hombre. El único que dijo que no, siempre fue a Malacruz. A Malacruz propusieron que eso ya dijo, no, el preso es preso. Eso es así. Hermano, déjeme decirle, aportar al tema. Cuando es privado de libertad, tiene derecho a dormir, a comer, a bañarse y otras, a educación. Es un segundo número de cosas que la libertad, que le permite ser libre. Al dormir es libre. Pero no tiene derecho al voto en ninguna parte del mundo. Pero yo quiero para que las famosas encuestadoras. No puede elegir. Encuestadoras estafadoras. No tengan participación quizá en lo que yo, en las respuestas. Si no, que ustedes sean quienes me den luz. ¿Quiénes se entienden ustedes? Porque hay que ver quiénes se iban a beneficiar de esta medida. ¿Quiénes se entienden ustedes tienen más presos? ¿El PRM, el PRD o el PLD? ¿El PLD a lo menos? Porque para mí, no. Yo te podría. Si el Estado estuvo empujando a eso, si el Estado, el Poder Ejecutivo estuvo empujando a eso, es porque algún beneficio tenía. Entonces puede ser que los asesores del presidente le hayan dicho, vamos a empujar para asegurar más votos, los que los presos voten, porque tú sabes que la mitad de la cárcel son presos que son perremeítas, que van a votar por nosotros. Entonces quizás por eso fue que ellos dijeron que votaron, porque tenían asegurado votos. Parece que los presos de Mejita tienen muchos presos, si hablamos de presos, el PLD ahora prácticamente que más presos tiene. Pero cuál es, mijo, si está con un cliente y en su casa. Y todos estos presos que han querido. Ahora bien, si es para que le beneficie, aquí en beneficio, lo más beneficiado de esto sería el gobierno, porque ellos, como son los que mantienen los presos y todo eso, tendrían una forma. Van a comer pollo todos los días, se acabó la berenjena. ¿Tú entiendes? Con cositas así, ellos van a chantajear a los presos y van a votar por ellos. O le pueden hacer falsa promesa, como ya la han hecho al pueblo, esa falsa promesa que también le han hecho al pueblo, y puede hacer de que ellos usen este argumento para que los presos voten por ellos. Mire que le vamos a cambiar, que ya no le vamos a dar berenjena, que le vamos a dar un pollito. Y de esa forma ellos podrían persuadir a los presos para que no tengan berenjena. A tú. Ya no le vamos a dar el arroz con leche. Señores, quiero que sepan algo. Quiero que sepan algo. Esa comida que consumen esos presos, nos pagan un 5 de impuesto. Es el que está afuera. ¿Qué está afuera? Es el familiar de ellos, es el motoconcho, es el ingeniero que paga impuestos para que el gobierno le den chavo a ellos. Si le dan berenjena, tienen que comérsela a gusto. La berenjena tiene mucha vitalidad. ¿Ya más, a ver, sabe? Miren qué sacrificio tienen que estar haciendo mi morena. Dios mío, yo te digo a ti que hay que aguantar la niña en esta vida. Sega, Ronald, sega. Entonces, si le suministran un día carne de res. ¿De qué? De res. ¿A dónde? En la cárcel. ¿Para cuál? ¿Para que voten por el PRM? Ahí. Ah, bueno, una campaña podría ser. Es una campaña. No, porque Mequita habló de cosas mayores y que de carne de res. Por eso. Hasta a mí me dio hambre. La barda. Hasta a mí me dio hambre. ¿Y esta es difícil la carne de res? Para ellos, sí. Para en una cárcel, sí. ¿Y para nosotros lo que estamos fuera es fácil? También. Es fácil. Para nosotros es difícil también. Oye, yo ni sé cómo está. ¿Por qué aquí no lo he vuelto a comprar? No, yo te estoy diciendo. Para nosotros es difícil, pero para ellos es peor. Si la carne es buena, porque cuando viene a ver ambulancia que la traen de la línea a jugar. No, yo no lo he vuelto a comprar. 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 ¡Gracias!